Hola mi querida amiga, Jimena Martínez, felicidades por tu día, por día de la mamá, allá un saludo especial allá de los Estados Unidos, aquí tu amigo de corazón, Saxo Man en los Casanovas, y también a tu madrecita querida Yolanda, felicidades por día de la mamá, tu hermanita Ligia, y un saludo a tu papito, Nerso, te cantamos esta canción, está mi composión que dice, cantinero, dame una copa. Cantinero, dame una copa, que quiero embosacharme, y contarte mi dolor. La mujer que tanto amo, ahora me ha abandonado, por mi maldito eso. Fui un cobarde, nunca le dije, te quiero, por estar de mujeriego, le causé mucho dolor. Siempre estaba a mi lado, ahora me ha dejado, y me ha roto el corazón. Y por eso me emborracho, servirá las horas, pa' quitarme el dolor. A esa mujer, mi caro dinero, yo le pido perdón. Vuelve mi reina, vuelve mi reina. Y aquí te espera, tu saxomán. Cantinero, dame una copa, que quiero embosacharme, y contarte mi dolor. La mujer que tanto amo, ahora me ha abandonado, por mi maldito eso. Y por eso me emborracho, servirá las horas, pa' quitarme el dolor. A esa mujer, mi caro dinero, a esa mujer, mi caro dinero, yo le pido perdón. A esa mujer, mi caro dinero, yo le pido perdón. A esa mujer, mi caro dinero, yo le pido perdón.